Amigos de Latinos, ¿cómo están? En nuestra sesión de entrevistas estamos con el profesor Eugenio González, quien es escritor y además profesor de español y tiene una novedad que quiere manifestarnos a todos los aspirantes a escritores. ¿Cómo está Eugenio? Bien, hola amigos, aquí tengo la novedad, fíjense, Corazón y una lengua peregrina. Es un libro que hemos escrito un grupo de personas que nos reunimos aquí en la biblioteca todos los miércoles, el primero y el segundo miércoles de cada mes. Y esto es lo que hemos hecho entre todos. El grupo se llama Colectivo de Escritores Latinos. Cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo. Puede ser poesía, pueden ser cuentos breves, cuentos un poco más largos de diferentes países, de Colombia, de México, de España también, ¿cómo no? Todos formamos una unidad y todos aspiramos a que nuestra comunidad saque de lo más profundo de su corazón todo lo que tiene a veces encerrado y le cuesta mostrar, porque todos tenemos algo que decir. Y en este grupo todos tienen la oportunidad, si desean venir, de mostrar sus habilidades, sus buenas actitudes y casi seguro que en un próximo año seremos capaces de escribir, ¿ok? De imprimir y de pasar al público un nuevo libro. No lo olviden, este es el libro, Corazón y una lengua peregrina.